¡PRISE! 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 Calimba ama a la comunidad gay. Ok, escribí esto para aclarar mi tweet anterior y que esto no se salga de... de proporción que ya lo está haciendo. No se te nota, carnal. Aclarando la polémica de hoy. Empiezo por decir que no fue un ataque. Fue un punto de vista personal al cual tengo absoluto derecho. Obvio, todos tenemos derecho, bebé. Y respeto todas las respuestas que obtuve pues también tienen derecho a debatir mi opinión. Los amo a todos. No, no. Señores, hay que tratar con mucho cuidado esto de la homosexualidad porque ya vieron lo que pasó el otro día en la escuela. ¿En qué escuela fue? ¿Sabes? Pues en la jodera de las consuelas estaban dos niños frays y que los apaña la directora y se los llevaron a la dirección. En eso nos agarró el temblor y ¡pum! a la chingada. Todos empezaron que qué, que qué. Pelas. Vámonos de la escuela de pinta. Y aparte dicen que los policianos se encontraron porque vieron a dos niños besándose en la calle. Por favor, señores. Y hablando de los niños, el ídolo de los niños el ídolo de los niños sale con una mariconada. ¡Ay, fallé el penal! ¡Ya me voy de la selección! ¡No sea joto, cabrón! ¡Vuelva a tirar un penal y métalo! ¡Van a ver! En seis meses va a salir con que... ¡No, no! ¡Si ya regreso! ¡Porque yo me debo a mi país y lo quiero! Y aparte, Diego Armando Maradona que se le ha afogado dándole, rompiéndole las pelotas al nene. Ahora cuando falla el penal le dice yo estoy contigo y te apoyo. ¡Grande, Diego! Y aparte, otro de los detallitos de este nene es que nunca pagó impuestos. Es un pillo. Hasta la Corte Internacional sabe que eres un pillo. Hay que pagar impuestos, nene. No todo es para acá. O si fue tu papá, no todo es para la casa, ¿eh? Otro que tiene problemas de impuestos ¡Juan Sebastián! ¡Carajo! Dijo el pendejo... ¿Quién es este güey? ¿Es el que cobra los impuestos? ¡Señor Videgaray, no mames! ¡Si debe impuestos vaya usted al puto panteón! ¡Si no sabe dónde está, yo lo llevo! Y como cinte mil pinche mil mexicanos que fuimos ¡Y luego dónde está! ¡Los enterramos y le cobra, cabrón! Ahora vamos a hablar de las cosas importantes de lo que dice nuestro señor presidente que es una chulada el cabrón. Vamos a verlo. Esta medida impuesta a nuestros con nacionales. ¿Con nacionales? ¡No mames, cabrón! Los de Oxinapa no eran tus con nacionales son los que van a Canadá, cabrón. Todos los maestros, todos los empresarios que están ahogados. También no tengo ni madre que hacer, cabrón. Y también soy tu con nacional y tu mamá no te los con nacionales. Para poder ingresar a Canadá creo que este trabajo... ¿Trabajo? ¡Cabrón, trabaja! ¡Trabajo queremos, cabrón! Hoy la visión, repito, compartida y este esfuerzo por renovar justamente la relación entre Canadá y México nos permite quitar algunas piedras. Una piedra en el camino... ¿Cómo va? ¿Cómo sigue la puta canción? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era... ¿Era qué? Rodar y rodar. Pues no vamos a rodar a ningún pinche lado. Solo el rey. ¿Eh? Es el rey. ¿El rey? Ah, el rey de las visas. El rey quitavisas. El rey de las quitavisas es el que va a rodar. Vamos a seguir escuchando al rey quitavisas. Que se habían atravesado en este camino, en esta ruta. Una de ellas era el poder eliminar la visa. ¡Visa Canadá, cabrón! ¿Para qué queremos visas si no tenemos para comprar los dólares? ¡No mames! ¿Tú por qué vas a esquiar con tus cuates? Y a mí también me gusta esquiar. Y lo hago muy bien, quiero que sepas. Pero... No tengo pa' ir, carnal. Estamos organizando con unos cuates aquí en la barranca de... Necesitamos el nombre de una pinche barranca. Barranca del Muerto. Donde nos va... Estamos echando sal. Este... Pero los mamás ya nos regañaron porque la sal era pa' la comida, cabrón. Entonces no nos queda más que en las pinches latas tras. Pero luego un amigo que era más inteligente dijo vamos a recoger las latas y las vendemos, cabrón. Y pues eso es lo que andamos haciendo. Es lo más cercano a esquiar. Y así se ha acordado para que esta medida entre en vigencia a partir del primero de diciembre de este año. El día de hoy también acordamos permitir la importación a México de productos cárnicos canadienses. Qué bueno. Qué bueno que otra vez acordaste otra cosa, cabrón. Oye, ¿sí sabes que se vende más almoh canadiense que pescado mexicano o no? Yo creo que hay que apoyar la ganadería, la pesca nacional, en vez de que vayas a traerte chingaderas de allá, cabrón. Qué... Pero lo que pasa es que eso estás acostumbrado, ¿verdad, chiquitín? ¡Fries! Qué bueno. Qué bueno que volviste a acordar, importar. Y los ganaderos, ¡fries! Y los pescadores, ¡fries! ¿No? Y todos los que estamos aquí, ¡fries! Se va el chapo, ¡fries! Ya no. Ya no te vayas, cabrón. Mejor ven a divertirnos tantito. Entonces vas y nos vienes a vender que quitaste una visa que no la quitaste tú. La quitaron ellos. Y mientras a los ganaderos, ¡fries! También son con nacionales. Y tú que eres mi con nacional... No, perdón. Mi emperador, mi... Mi rey, mi rey. ¿No sigues poniendo piedras en el camino, señor presidente? Por favor. Vamos a seguirlo escuchando, ¿eh? A ver qué otra chingadera dice. Siguiendo los principios científicos... Principios, principios. Te debieran de haber enseñado en tu casa, cabrón. ¿Y científicos? ¿Científicos? ¿Científicos deberías de contratar para que te enseñen a hablar? ¿Tú me vienes a hablar a mí de científicos? Yo no sé si se acuerden todos, pero este es el mismo tipo que no supo decir cuáles eran sus tres libros preferidos. Sobre el PIB, señor. El 1% de la ciencia y tecnología. ¿Y? Pues puras piñas, señor. ¿Puras piñas? No peñas. Acordados. Mis queridos con nacionales, les propongo una... ¡Fries! Bueno, ahora vamos a ir a la parte importante de la noticia. Marte de Dios. 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 No lo sé cosa. Lo siento, no lo siento. Esta noticia es importante. ¿Tengo brillos? Maquillaje Ya no te necesitamos visa para ir a Canadá Gracias señor presidente Agradezco su trabajo en nombre de todos sus Con nacionales de habernos quitado esa piedra del camino Pero como a usted le encanta Ir chingando gente Donald Trump ¿Qué crees cabrón? Ya tenemos a donde irnos todos 30 millones de cabrones nos vamos a Canadá Ah y no olviden Siempre que vayamos al estadio Fries Gracias